Siento que me he vuelto a enamorar Y aunque ya son años sin parar Vuelvo y pierdo la razón Amor mío, si no estás No importa el verano o el invierno Aun estando débil o indefenso Tus caricias se mantienen Con los años son mi fuego Un martes mi tormento Si no estás aquí me pierdo Tú bien sabes que no miento No amarte es mi pecado Es por eso que me impregno De tu piel y de tus besos No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad está aquí adentro El amor no es lo que siento El amor no es lo que siento